Vamos a empezar por lo que más le gusta a Luis, y esto es verdad, al profesor Luis le gustan las bananas, porque hemos hecho otras veces comparaciones de precio internacional, él se acuerda, por eso, el que se acuerda de sus picardías solo se ríe. Acá al lado compra bananas siempre. Y las bananas, ¿te acordás, Luis? Bueno, voy a comprar de a una, yo compré, después las licuó, si no. Esto, el SAC, disculpenme, ¿esto es una alusión política al señor Rosales? No, no, es un banana porque es un tipo con clases, canchero, pero no es por eso. No sabe cuánto vale, mirá, tiene que anotar. No, 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 esto es en rigor a la exactitud, en rigor al rigor. Te digo que las bananas, 3 libras con 26, me costaron 1 dólar con 86. Son importadas de Ecuador, naturalmente. Para tratar de decirlo, para tratar de decir todo en kilos, porque no entra acá, no, 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 pasalo de libra a kilo, todo. ¿Y qué sería? Y un kilo y medio de bananas, señor, cuatrocientos. ¿Cuántas bananas son? Uno con 86. ¿Cuántas bananas son? Muchísimas. Y tres, siete bananas. Bueno, acá recién me costó al lado una banana 600 pesos. Bueno, acá 2.420 pesos le costó a SAC si hubiera sido acá. ¿Cuánto? 2.420. Un poquito más barato allá. ¿Y cuántas bananas? Siete. Siete por seis, 42. Más barato allá. Más barato las bananas en Estados Unidos. Frutillas. Frutillas. Frutillas he comprado. Si escuchas esa banana, ¿por dónde? Yo compro acá. Espera, estas son 454 gramos a 3 dólares. Me costó hoy porque había promoción y una sola bandejita. ¿Cuánto está acá? 450, calculo, es una libra. No tengo ni idea. ¿Cuánto dijiste, perdón? ¿Cuánto dijiste, SAC? 3 dólares, porque acá es con 41, pero sí, por el cuento. Son 3.900 pesos argentinos. Bueno. Pará. Carita, carita. Esperá. A ver. En Argentina, vale, 2.700, 11.000 el kilo. 200. O sea... Sí. 11.000 el kilo. Sí, 11.000 el kilo está más caro acá. Porque si es la mitad, más o menos. ¿Cuánto es? Sigamos. Depende de la estación también, ¿viste? Sí, sí, está más caro acá, ¿no? Exactamente. Ahora los dos productos más caros acá. Sigamos. Estamos en invierno acá. O sea, frutilla y banana más caros acá. Sigamos. Siga. ¿Qué más? Bueno. Tenemos este salame, sin alusiones auto-personales ni auto-referencias, que es importado, es italiano y seco, 7 dólares con 69. Es picado fino, sí. Pero es muy rico. Es importado. Un tandil. 9.000, 10.000 pesos argentinos. ¿Y ahí cuánto vale? Carito, carito. 7 dólares con 69. El salame igual. Pará, ¿cuánto dijiste? El peso. El peso no te lo dije. ¿Lo dices? Serían 198, 200 gramos. Lo que pasa que una cosa es, esto es un salame importado de Italia, el nuestro es muy bueno, y de acá hay muy buenos salames en Argentina. En Argentina es monos. No hay que importar salames en Argentina, hay muy buenos. SAC lo pagó 10.000 pesos. Sí. Pero 200 gramos, ¿no? Es que no hay acá, locales no vas a conseguir salames, no son el tipo de cocinado. Saquemos el salame, no sirve para comparar porque es importado. Y ahora cuidado con romper los huevos. Los huevos. Cuidado con romper los huevos. Acá los tengo. Media docena. Gran deporte. Bueno, media docena, estos en particular, estos son deli porque son free range. Son justamente con pollos que fueron a la escuela fuera de la jaula. Son ecológicos. Son bastante grandes. No los quiero abrir para que no se me caiga. Son ecológicos, sí. Free range. Te sale 3 dólares con 50 los 6 huevos. Ojo, hay de menos. Hay de 2 dólares con 20. Pero son medio salmonelicos, ¿viste? No me gustan. Estos medio carelli, no, acá nos fuimos. Pero en Estados Unidos sería, el precio de acá, traducido el dólar, 4.550 pesos. Los 6 huevos. 6 huevos. Mucho más barato en Argentina. Huevos en Argentina. Pero es muy fino el Isaac. Está comprando huevos caros. Sí, eh. ¿Le gustan los huevos caros? Uno tiene que cuidar. Incomprobable. Uno tiene que cuidar. Y uno. Continuemos. Uno también fue criado fuera de jaula. Por ahora. Continuamos. La baguette. 2 dólares la baguette. Baguette. Baguette crocante, que es la que me gusta porque las otras son medio. 2 lucas, 700 acá. ¿Cuánto vale acá la baguette? Sí. Ahí está. Más barata en Argentina. Más barata en Argentina. Bueno, pero ¿cuánto cobra en Argentina? Tapamos. Yo cuento más barato en Argentina. ¿Tapamos el chocolate suizo? Sí, es importado. Tapamos chocolate suizo con almendras, que me gusta, es importado. ¿Cuánto? 3 dólares. 3 dólares, señor. Esto está más barato yo. 4.900. 4.000 pesos. No, 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 el importado acá es más caro. 100 dólares. No, importado, chicos. Acá el chocolate es carísimo. Es muy caro. O sea, hasta ahora, la frutilla, la banana y el chocolate más barato en Estados Unidos, sacamos el salame porque es importado, y los huevos y el pan más baratos en Argentina. Y los sueldos, ese es el tema. Claro. Las flores. Los sueldos más baratos en Argentina también. Agrego, sueldos más baratos en Argentina. Muchísimo barato. Bueno. Flores. Es un buquete para el Labor Day, el Día del Trabajador, que es este fin de semana. Sí. Que es el fin de semana en el que aquí comienza técnicamente. Muy lindo. Se te van a marchitar. Es surtido. ¿Cuántos tramos? Se te van a marchitar. ¿Tenés rosas? No, nunca. Con este candor no se marchita nada. Escúchame, no gramos, no. ¿Cómo vas a comprar a contar las flores por gramos? Acá hay variedad. Ya, tenés rosa, maradita, flor de azúcar. Bueno, prímulas, te digo por la duda. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? 15 dólares. 15. Están caras las flores, ¿eh? La mía es bonito. 19.500 pesos. ¿Cuánto? Más o menos, alrededor de cerca de 20.000 pesos. Es más barato en Estados Unidos. Las flores en Argentina. Son importadas de Colombia la mayoría. A ver, resumen. Bananas, frutillas, chocolate y flores más baratas en Argentina. Huevos, pan y sueldo más baratos en Argentina. Perdón, en Estados Unidos lo que dije primero. De vuelta, Estados Unidos, bananas, frutillas, chocolate y flores más baratos en Estados Unidos. Y más baratos en Argentina, huevos, pan y sueldos. Hay que llevar huevos de acá para allá. Sí. Y pan. Carne no compré, solo mostré la bandejita. No sé si lo deben tener visto en producción, pero me asusté con la bandejita. 18 dólares, un bife con hueso. A mí me gusta la carne con hueso, porque obviamente el gusto es otro. Una pregunta. ¿El listado de esta compra, Sac, está diseñado por usted con criterio periodístico o se lo diseñó su mujer? No. No, 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 no. Esto es un criterio absolutamente de necesidad y urgencia, estilo decreto, porque era lo que necesitaba en este momento. Es una compra de reposición. ¿Cuánto gastó en total? No, ¿qué mujer? No, no. ¿Cuánto gastó en total? Yo soy el que le gusta, el que compra flores para quedar bien. A ver, le digo acá. ¿Y el salario para qué? 40 dólares con 26. ¿Y cada cuánto? ¿Cuánto vas al supermercado? Y trato de ir tres veces por semana aproximadamente, pero en realidad... La casa de Sac es una, perdón, la casa de Sac es una mansión. Es un supermercado, no llegás a la vereda. La casa de Sac tiene dos supermercados gigantes, dos changuitos gigantes. Dos despensas. Tiene una despensa dentro. Esa despensa es enorme que tienen los sótanos. Con llave. Sí. Que además debe, Sac debe acumular para el holocausto nuclear también. Y la victoria de Trump. Últimamente estamos yendo para alternar a los supermercados alemanes de descuento. Los puedo decir porque allá no existen. Aldi y Lidl son dos cadenas que acá se instalaron fuertemente y que gracias a la inflación de Biden, otro logro de Biden, Luis, la gente va más a esos también. Porque los precios, la carne está un tercio de lo que está en Publix, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, lo que pasa es que no tenés variedad. Allá no hay, usted está acá, no está en Argentina. ¿Cosco o allá no, no? ¿Por Georgia no? Sí, Cosco voy. Yo voy a Cosco, sí, claro. Ah, vas a Cosco, perfecto. Acá es donde más Coscos hay. Ah, muy bien. Sí, también cuando pasé la compra. Más tolaba. Más tolaba acá, el tipo te fue un poco de cariño. Se lo pasa con Publix. Bueno, que se vaya. Publix me queda más cerca. Ahí está, tiene el auto al lado. Sac ha sido muy atento, muy amable, como siempre. Muy bien. Tiene su auto al lado, ya está listo para irse. Llevan el Porsche, que no se dice Porsche. 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 Muy bien, Sac, gracias por todo. Gracias por todo, Sac, muy amable, muy atento.